Ahora si, se juntaron la melodía y la inspiración de Nelson del Ángila y Marcos Machay Pasión Sentimental En este día especial juntos vamos a celebrar, es el día de la madre, vamos a rendirle su homenaje En este día especial juntos vamos a celebrar, es el día de la madre, vamos a rendirle su homenaje Madre, eres mi fuerza, mi fortaleza, mi vida, mi motivo Madre, tu amor es grande, único y puro tan incondicional Madre, gracias por tus bonitos consejos y preocupaciones Madre, entre la paz de la tierra no tienes comparación Te amo tanto linda mamita, felicidades en tu día, a ti te canto con toda mi alma, felicidad mi linda mamá Felicidades mi madrecita, eres mi vida, mi adoración, gracias por todo linda mamita, para ti esta linda canción Esto es un homenaje En este día especial juntos vamos a celebrar, es el día de la madre, vamos a rendirle su homenaje En este día especial juntos vamos a celebrar, es el día de la madre, vamos a rendirle su homenaje Madre, eres mi fuerza, mi fortaleza, mi vida, mi motivo Madre, tu amor es grande, único y puro tan incondicional Madre, gracias por tus bonitos consejos y preocupaciones Madre, entre la paz de la tierra no tienes comparación Te amo tanto linda mamita, felicidades en tu día, a ti te canto con toda mi alma, felicidad mi linda mamá Felicidades mi madrecita, eres mi vida, mi adoración, gracias por todo linda mamita, para ti esta linda canción Estudio, Eudir Records y Shanti Music, Piura Adiós, Eudir Records y Chau